Dime ¿Qué? No, 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 sigo aquí, sigo aquí Vale, vale, vale Dios, he matado uno La ha reventado, pero Dios, picha Dios, más gente ahí, cojones Mira, hay un compañero allí, tío Que si hay Caminar al pasillo este, cojones Hostia Me han matado, tío, del tirón Joder Ah, no, por eso me ha dejado con ti Me cago en todo Es igual, sigue habiendo compañero allí Tío, ¿cómo está el seco, cojones? Minao Está minao Anda a hacerlo tú Ah, vale, sí, sí, ya te ve, ya te ve Me me ha dejado con la brilla Cuidado, acá arriba hay uno, ¿eh? Cuídalo Dios, cojones Hemos tomado el objetivo de entrar Como hay poca tanta gente, estamos cogiendo nosotros el avión y nos vamos por arriba Dios, avión no costado ahí, que bueno El avión, ya ves Arriba nos vamos a poner, nos vamos a liar pardas Bien, te la he quitado, te la he quitado, te la he quitado yo, te la he quitado yo Y de ahí viene Dios, me ha reventado un tanque, tío Afuera hay un tanque, ¿eh? Dios, cuidado, cuidado, tío Mira, atrás estoy ahí uno, tío, que estás comiendo, ten cuidado Vamos a matar, vamos a matar el tanque Vamos a matar, vamos a matar el tanque Yo ya no estoy allí Salimos la B Salimos la B, despejamos la B ¡Oh, Dios! Me he montado sin querer en el avión, cojones ¡Joder! ¡Joder! Come montado en el avión y estaba marcando la B hoy Vuelve a la zona de combate Bueno, voy para allá ¡Joder! 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 Bueno, voy para allá, vivo en Hiskai, ¿eh? Ahí vamos a matar, ¿eh? ¡Joder! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios... ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios... ¡No, Dios, Dios! Hemos tomado el objetivo Charlie ¡Amigo! 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 Dios piso, me he tenido que tirar... Dime, ¿dónde estás, tío? Estoy arriba en la C, tío ¿Dónde? En la C, tío Arriba de la torre, tío ¿Arriba de la C? Espérate, espérate, voy para arriba Te veo, te veo, te veo, vale Estoy en frente, en frente, ahí va Vale, cojones Eh... Pues mira De momento voy a poner aquí una botellita Porque hay gente que viene para acá para mí Sí, hay gente, hay gente, tío Hay gente que viene para acá, ¿eh? Mira, está en todo esto Estamos perdiendo el objetivo Charlie Ya le he dado, tío Ya me ha matado, hijo de puta Le he pegado un tiro, pero me va a matar, cabrón Hay compañeros arriba, ¿eh? Ya se trae arriba, tío Hemos perdido el objetivo Charlie ¿Qué es lo cojones? ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Arriba! ¡Arriba hay uno! Porque se está quemando Hay gente en la escena, ¿no? ¡Sí, no! ¡Adiós! Un tío ya que haya probado Bien, estamos cogiendo la D, tío ¡Hostia! ¡Han matado al compañero! ¿Qué? ¡Tío, cuidado, tío! ¡Me han matado! ¿Quién te ha matado? ¡Escúchame! ¡Ha entrado uno, tío! ¡Ahí, hostia! ¡Ahora mismo! ¡Anda arriba! ¡Adiós, arriba! ¡Ten cuidado! ¡Que han entrado, tío! ¡Vale! ¡Voy contigo! ¡Votra segundo! ¡Sigo contigo! ¡A tu izquierda, tío! ¡A tu izquierda! ¡Estoy apuntando, pero no veo a nadie, tío! ¡Bien! ¡He matado a uno de arriba! ¡Bien! ¡No hay otro, tío! ¡Eh! ¡Voy a poner una botalla, tío! ¡Adiós! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ahí uno de ahí! ¡Ahí detrás! ¡Máquina! ¡Tío! ¡Cuidado, tío! ¡Tío, coj***! ¡Me han matado! ¡Vixe! ¡No tan ch***! ¡Eguay! ¡Me han metido arriba! ¡Me pongo! ¡Vale, tío! ¡Me han matado! ¡Menos más! ¡Joder! ¡No falta nada para que me maten! ¡No falta nada para que me maten! ¡P응! ¡No muchas veces! ¡Vamos! ¡No faltan! ¡No faltan! ¡Yo! ¡Arriba gente, tío! ¡Arriba gente, tío! Vale, pichos, voy para allá ¡Joder! ¡Hijo de puta! Ya he matado a uno, pero me ha reventado Voy para arriba, tío Tres segundos estoy ahí ¡A ver, que no está ahí! ¡Hijo de puta! Ya la ha visto, tío, joder Dios, ya la tenemos que aparecer o en la E o en la A, picha ¡Dios, cojones! O esperamos que recupere la D Vale, bueno, mejor Es mejor porque hay un caso, ¿eh? Ahí está, en la D ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¿Qué le pasa a la Iza? Eh... Hay una misión nueva y hay cartas de caj*** ¡Hijo de puta y hay la de cobertos! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! Dile que no se preocupe, hombre Que vamos a dar 14, no... Vamos a dar 30 vueltas ¡Vamos a dar 30 vueltas! Al ritmo que están los colegas ¡Los colegas! Ya veis Ya veis Lo que pasa, tío Que a partir de la muerte 10 Como un difícil una cojita ¿Eh? ¿Eh? Muy difícil porque tiene 18... No sé, pero épicos Y no estaba así, tío Pero hasta uno solo, ¿eh? Claro, nada más que... Que nada más que lo hace un tío solo ¡Arriba, arriba, tío! ¡Vamos! 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 ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Pues de comer los días de que no es normal! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Ah! ¡Pues sea! ¡Ah! ¡Pues sea! ¡Ah! ¡Pues sea! ¿No hay? ¡Al que tiene una coraje! ¡No hay objetivo! ¡Cartúremelo, muchachos! ¡Hay gente arriba, tío! ¡Gente arriba, tío! ¡Vamos! ¡Al fondo hay un médico, tío! ¡Me cago en los muertos, ve! ¡Pues, qué mal he lanzado yo a granada yo ahí! ¡Ya la han matado! ¡Dios! ¡Qué pasa, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia, no! ¡Que estaba en el edificio del otro lado! ¡Manda cojones! ¡A ver, ahí te vengo, tío! ¡Venga, estoy aquí arriba! ¡Y ya ha recaudado a mí! ¡En la esquina ha recaudado a mí! ¡Hemos perdido el objetivo, bravo! ¡Uno de los objetivos, bravo! ¡Me puedes meter! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¿Qué, gente? ¿La veo qué es? ¡Los aviones, tío! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Guau, aquí yo el cepelín, tío! ¡Has recibido el pata! ¡Ese cepelín, hostia! ¡Ese cepelín es enemigo! ¡Has recibido el pata, tío! ¡Pero te vas tú, ya voy! ¡Tío, ¿dónde me lo hago, tío? ¡Quédate, quédate de ir aquí detrás de la cúpula esta! ¡Quédate aquí! ¡Vete para acá! ¡Aquí no nos pueden dar! ¡Métete aquí abajo, tío! ¡Máquina, métete aquí si puedes! ¡Yo te veo, tío! ¡Al la tuya! ¡Ah, vale! ¡Ponjó, tío! Claro, desde aquí es más difícil que te den, a ver... No le entrependrás el power, eh, que se querían aprovechar de aquí, ¿eh? Putos de pelín Cuidado, que se tiraron un par de caídas, está aquí arriba, ¿no? Sí, arriba está, tío Hay dos, hay tres, arriba Cuidado, máquina Me he cargado uno Ya lo he visto Bien, me he cargado uno Bien, me he cargado uno ¿Van a salir tú, tío? Estoy esperando que se lo haga tú Ah, vale, yo he salido con un compañero, en la C Vale, en la C, a ver, eh Vale No sé, tío, tío No sé, tío, tío Compañero ¡Granada! ¡Mierda! ¡Cuidado, una granada enciana! ¡Tío! Me ha reventado la granada ¡Dios, piso! ¡Joder! ¡Date igual, yo te falo también! Si están por la... En la D, tío Tienes que salir de D En la D, vale Esto da tiempo A mí me da tiempo Y no ahora aparece conmigo Menos más Menos más Un problema menos ¡Ay! Por aquí hay uno, tío ¡Lo pincho, lo pincho! ¡Hostia! No me ha pinchado ¡Hijo de puta! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué cabrón es nota, tío! Y va corriendo pa' esa movida y no puede pincharlo ¡Mira, aquí hay una torreta, hay uno, tío! ¡Mira, aquí hay una torreta, hay uno, tío! ¡Toma, matalo! ¡El hijo de puta este! ¡Anda, torreta! ¡Al carajo! ¡Dios, mira, aquí hay una torreta en el viaje! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡La espalda ni ha sido! ¡Me ha matado ese! ¡Que tú hiciste la espalda tuya, hostia! ¡No! ¡El del venir este persigue! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Va! ¡Pues, no está bien, la veis! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Has tomado el objetivo Delta! ¡Amigos! ¡Tenemos el objetivo! ¡Hostia! ¡Cuidado que me han matado, tío! Por aquí gente, tío! ¡Vale, ya! ¡El sangre lo mató! ¡Que estoy hacia abajo! ¡Vale! ¡Eh! Cuidado que gente por aquí, tío! No veo a dónde está esto, pizzi. ¡Capaceos! ¡Qué我就ía. ¡Ja, Os cruz Healthy! Hemos perdido el objetivo ECO ¡Perfecto! ¡De A fascinating! Yo no se para que mazo me ha reventado Alli sigue el tanque tio Dios ahora esta disparando para Cali Hemos perdido el objetivo Delta Joder Joder La B, la D... Va un ton de gente para la Ben Joder Yo tio Iiii Con foco lo pincho Me ha matado el hijo de puta de mi tambien Quillo Saca a cargase tio a los tres que estabamos ahi Dios piche Que juego ha saltado a vincharlo tio Joder Me la ha quit... La ha matado una Lo pincho a la otra y ya la he matado a otro Joder No un segundo Cuidao, 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 cuidao Altra, esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya El tanque y uno acostado El tanque esta frito eh El tanque esta frito eh El tanque esta frito El tanque esta frito Joder Lo han matado el tirón tio Me ha matado el tirón tio No me ha dado tiempo de nada Anda que hay donde he salido ¿Donde ha salido? Oye Es de donde como... En la D Voy para allá El me ha podido bostezar El me ha podido bostezar Jajaja Me para Oh, lo he matado, lo he matado Dios, te habíamos matado, gente de arriba y de ahí está al lado Dios, tanque cojones Ya que cosa de azarto, tío A ver si cojo el tanque por detrás Mira, ahí está el tanque, tío Hostia, ya me he visto el hijo de puta Los muertos han tantas tanques, ¿ha ido o qué? Hemos perdido el objetivo, Charlie Dios, tío, me ha matado Joder, pichado, matamela Te cago en todo, tío Qué pichas tienen, cojones ¡Ah, no! ¡Venga, arcarado! Y ahora ir a San Quintín o a la frontal del Imperio. Voy a hacer bici, tío. Me da tiempo. ¡Ey, hombre! ¡Quiero bichar! ¡Que vale, Juanpa! Cuidado, como lo hace, hombre. ¡Ven! ¡Ya! Bueno. ¡Ven! 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 Ya estoy aquí, tío Vale, suelta, tranquilo Yo soy el la E Tranquilo, tranquilo El la E Ah, está la E Ah, vale Vale Ahí va ¿Dónde ha dado? No, tú le digas La C, la A, la B No, tú le digas No sé yo que le... No sé creo que está más cerca Ahora mismo Creo que la B, ¿no? Puede Vale Tira, tira ¿Ves este o no? Mátalo, máquina Mata a este tío Tío, que puñalado le ha pegado Hostia, que bueno Que digo, que pinta un tío ya con pago Adiós, hay gente por aquí Nada, cojones Tío, puta Yo he robado la panada Y no me ha matado Dios, me ha matado Me ha matado Me ha matado la granada Joder Dios, me ha matado Tío A sube de NB, ¿no? NB, ¿no? Sí, señor NB 30, me ha tirado Ah, ya estoy aquí Dios, picha Casi pasillo más, por ti Pero no me ha matado Él ha... Estaba acostado en nota, tío Enfrente Me han dado a coger No lo veía Estaba como camuflado Está arriba de un médico, ¿no? Venga, pues ya hemos cogido la B ¿Ahora qué? Dios, tiene más que tenemos que ir a la B Tenemos que coger a todos los demás Un poco de munición Aún tirada para la D, ¿no? Está más cerquita ahí, ¿no? S ... ¡Guí está ahí! ¿Se han enterado? ¿Cómo es? ¿Alguien tiene que tenerlo, tío Me ha matado tío, me ha matado Joder Ya te he visto, voy a pillar Dios, piso Es la B, tío No la ha visto, pero es cosa va a sellar, tío Ahí va Dios, me ha matado, tío ¿En dónde, tío? Yendo para la B Dios, ahí ya es bien, cojones A la derecha me ha matado uno con un SMRK2, tío No se ve nada con las putas nieblas, cojones Nada, nada Nada, nada, ve otra vez que salí Perdemos una B Perdemos una B Tome, un botiquín Uno frente, uno frente Bien ¡Aquí hay gente, eh! ¡Aquí hay gente! Es la B tío Me disparan un poco detrás tío, cuidado Me han matado tío, un francotirador Joder Es la T ¿no? Tío, las mazales ya no están disparando tío Me han matado tío Un tanque cojones Un tanque cojones Un tanque cojones Tío cojones Tío cojones Un plato joder No te veo tío, ahora Está a mi nada dejen Bueno, pues no me he defendido Me venga del compañero, del arón ese, diga Bien cojones No podemos salir tío, en ningún lado En la E Tocazo Ahí va, le echo el laio Un favorito y salgo Vale, yo también Uno de frente La ha matado tío La has matado, hay otro ahí Hay otro ahí Hay otro por ahí, cuidado Ah, que bicho le hubo Dioo picha, que me hiciste No has mandado a casa Ah, estaba en nota Por aquí hay uno tío Y no la han matado, vaya Creo que la han matado, porque por aquí no está Ah, mira, aquí está Aquí está, esta era, hijo de puto ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Para la B? Vale O para la C, que está cerquita también Vamos, se lo pasa, vamos a cambiar Ostia, por aquí hay uno, por aquí hay uno Por aquí hay uno tío ¿Dónde estás, hijo de puto? Estaba por aquí tío No, está muerto, está ahí Se han matado ya Otro, otro Bien cojones Dios, dos más enfrente Me han matado Voy para allá Me han matado del tirón tío Te atacan tío Te atacan tío No puede ser Voy a coger apoyo tío, por lo ver Médico En la DS leo yo tío Madre mía, estoy con el tirón tío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rajones, que pasen más cara tío! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Quién dispara! ¡Un tanque, no! ¡Un tanque, no! Parece que sí, sí Hay un franco al fondo ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡A la derecha! ¡Estamos perdiendo! ¡De goles, por favor! ¡A tu quieres de gente, eh! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Dios! ¡Más un poco le pido el pincho! ¡Más un poco! ¡No tanto al lado! Yo sigo aquí, eh ¡Más un poco! ¡Más un poco! ¡Más un poco! ¡Más un poco! ¡Dios! ¡Cojones! ¡Va a matar tanque, tío! ¡Va a matar tanque, tío! Y eso que tanque está frito La E lo más cerca, tío Hay gente en la E, eh Hay un tío en la E Hay un tío en la E No sé dónde, pero hay un tío en la E No, ya la han matado, ya la han matado Cuidado, aquí están a morirnos, tío ¡Sí! Hay gente aquí, tío, cuidado ¡Dios! Me han matado, tío Pero hay tres tíos enfrente, eh ¡Dios! ¡Cajones! ¡Dios! Joder, piso ¡Mira! ¡El Kratos ha matado, tío! ¿Eh? ¡El Kratos ha matado! ¡Esto es la otra banda! ¡Tiene bandera de España! ¡Pone eso! ¡El bueno! ¡Esta es la... ¡El Kratos ha matado, tío! ¡Ha matado a cuatro! ¡Ha matado a cuatro! ¡Lancha una granada! ¡Atención! ¡Tu puta madre, tío! ¡Ha matado a mí! ¡Dios, joder! ¡Picha que más fuerte, carajo! ¡No veo como está! ¡No veo como está! ¡No veo como está! ¡No veo como está! ¡Pues a veces vienen para acá, eh! ¡Seguro! ¡No veo como está! ¡Cuidado, tío! ¡A las pruebas han disparado, tío! ¡Ah, ahí está! ¡Me cago los muertos! ¡No puedo trepar por aquí! ¡Tío! ¡Que esa bombazo va a pegar tanque, como no! ¡Van para D, tío! ¡Vale! ¡Hay un compañero en la D! ¡Ai va! ¡Vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡No, el bici le dio una jugada de muerte, carajo! ¡Yo, tanque de los cojones! ¡Tío! ¡Lo que estamos es en la E, cojones! ¡Mi gente es en la E! ¿En la E? ¡En la E! ¡En la E está, tío, cojones! ¡Pues para allá vamos! ¡Ahí hay un tanque al lado! ¡Yo cerré en el tanque! ¡Me bajo del tirón! ¡Joder! ¡Si que hay gente en la E, cojones! ¡Joder! ¡Muerte, carajo! ¡Pero de la camión! No. ¡Dime! ¡Se ha могу! ¡Se ha ahogado! mira mira el mechino ha quedado por aquí y lo que tu mira cuando tu miras con el arma es a la colega con la cabeza no le doy el punto de mirar cada arma que no, no y no sale los tiros va va con el tipo de nuevo para la mano que si no es un nuevo para ti y esto es demasiado bien pues las rafas se pueden conectar al ordenador a mi no vea como decir no vea como decir es demasiado difícil que si no que si no que si no lo unico con el inconveniente cuando pucha con un monstruo se te pone muy en la cara de frente y no hace un carajo y hasta te marea hasta te marea pero yo creo que también he probado una vez y luego te ha costumbrado a mi a mi pero a mi a mi a mi a mi a mi no a mi a mi a mi a mi a mi Pues, Cusa, si tuviera las gafas, para que valen muy caras, tío, pero las gafas del ordenador, eso es una pasada, ¿eh? 150 euros, 100 euros, que lo prometo yo, ¿sí? Sí, pero las... las... las caras, caras, las que valen 600 y pico de euros, eso es una pasada. Ahora, eso sí, tiene más resolución, más resolución y es más rápida que la de la Play 4 y todo. La de la Play 4 también, ¿no? Está muy bien, al precio que tiene, están del carajo. Pero lo del ordenador, eso es otra historia. Y con los mandos que tiene, eso es mortal. ¡Adiós! Me ha matado, me ha matado, hijo de puta. Tío, es que están la gente de partidas, tío. Uy, nada más que salimos matados, manda cojones. Y una sacita de buenecita tío ¿Qué? Me dejaré de comprar la de 100 euros por ejemplo ¿La de 100 y pico? Si Esa... tu sabes Pero es como... como hay fuera de la Play 4 ¿no? Si claro Da igual la misma... Hasta que la Play 4 vende como hay fuera eso... tu sabes Es que la de la Play 4 Da... creo que son 30 imágenes por segundo Y la de ordenador da 60 Y eso quiere que no se notan Por ejemplo aquí nosotros estamos jugando ahora mismo a 60 imágenes por segundo ¿Qué? ¿Qué? Es que voy a jugar jugando aquí... Quillo es que... lo de las consolas es un pegote tío Porque todos los juegos van a 30 imágenes por segundo Tengo que ir a 1.9 Tengo que ir a 1.9 Claro Me acuerdo que está cayendo cauda ¿Está lloviendo? Ostia tu derecha... Por detrás, por detrás... Tengo que ir a un camino Me han matado tío... lo de puta Hijo de puta que murieron los cabros... Hijo de puta... No soy el único donde coger tío... que no es uno Hijo de puta Y donde salimos chiquillos la C Vale Y yo por el kerato ese... Lleva oso baja Me he matado a 11 tío... esperamos que me cuesta eh... Ha llegado nuestra aeronave En la E se lo oyó tío... ¿Por qué no pasa nada tío? Toma que pinchazo la ha pegado... Joder... que puta me ha matado tío... Van para la E tío... Joder... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Y la ha visto... coj***... Hemos perdido... El objetivo eco... Cuidado que hay gente por ahí... Tío, pero hay gente... Joder tío... Me han matado, tío. Joder. Uy, tú, me estaba lejos, tío. Escúchame, lo del móvil. Es un pedazo de apaño, ¿eh? El poner el móvil. Sí, lo de las gafas de cartón, tío. Escúchame, que lo... ¿El qué? Está muy bien, tío. Lo de las gafas está muy bien. Porque por 14 o 15 euros te compro un death para mí de cartón. Mete el móvil dentro. Le pone el programito y el carajo. Hay uno por allá. ¿Qué? ¿Tú imaginas que es un guaco? Con las gafas está guardando a tirirla. Buah, todo... Es que hemos perdido lo que yo tengo. La verdad es que sí, con una locura, ¿eh? Tío, que le hagan nada más me gustan los corazones. Que hagan. Que poco al mismo, tío. Me han matado, tío. También. Tío, ya me han cargado yo uno. Amigo. Tío... Como este voy a poner el trancoterador y voy a ponerle. Yo estoy por cogerlo, ¿eh? Yo estoy por cogerlo. Vamos a ver. Yo estoy por el trancoterador. Que lo voy a coger de él también, ascarado. Tío, ya me ha cargado yo uno Lo ha matado, tío Que te ha matado, lo ha matado Me va por culo el cabrón A tu derecha hay uno Cuidado Casi, casi le da Tío, otro me ha cargado Tío, me dispara El camino de artillería El camino de artillería Me han dejado tocado, tocado Cuidado que hay gente aquí Vale Había un cojo al lado de nosotros Ah no, camino de artillería, colega Tío, me ha reventado Tío, cojones Nos tenemos que ir aquí, tío Hey, más vale Aunque ya se va al cabrón Aunque ya se va al cabrón Espera, ahí debo en los otros Ya cero en la D, tío Tío, hay gente por todos lados Tío Cuidado, eh Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Tío, tenemos el objetivo Ahí están los cabrones Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Hemos perdido el objetivo Bravo Que madre mía, tío Que soy yo Tío, que me voy a matar Tío, poco, tío No pasa nada, cojones Bien, tío, hostia Tío, la granada, cojones Tío, ¿cómo le ganaré tan vos, tío? Tío, perdimos, piso Tío, nada para ti Joder ¿Cuál da mucho más, tío? Eh, salto al salón de baile Salto al salón de baile Tía, vamos a salir en el bosque Es que estaba la cosa chunga, eh Mira, estás tú como mejor apoyo En patrulla Cuando tú le das patrulla Estás como mejor apoyo Sí, tío Sí Claro, ¿no? Bueno, tú estás por encima de mía, ¿no? ¿Qué? Tú estás por encima de mía, pa' ole Ahí me han puesto como colaborador de patrulla Es verdad, mejor apoyo No importa lo que tú dices Jajaja Puh, esta pantalla Aquí ya sabe lo que hay, tío Apoyo, picha Pues sí, apoyo y acoge Vea Ponte el mortero o vea, cojo Jajaja Aquí salió a ver el mortero, eh ¿Qué pasa, suerte? Mira, ahí está el crato con nosotros, ¿qué yo? ¿Y ahí? ¿El crato? ¿El co... ¿Cómo es? ¿Qué pasa, la calaema? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos tomado el objetivo eco! ¡El merced del huevo, quizá! Eso... ¡Joro no tiene micro, tío! ¡No, seguramente no! Porque está... Esta vez está nuestra patrulla Ahora no vamos a contar por aquí por el pazzillito Tío, que de gente cojones Hostia Joder puta, no lo ha matado, tío ¿Has escuchado un montón, pero? ¿Qué? ¿Has escuchado un montón, pero? Sí, le había disparado, pero no lo ha matado Por aquí están por el pazzillo, tío Tío, ese sí me lo ha cargado Tío, cojones, es una tradición No, ahí me envía gente ahí, cojones Hay una basada, tío, pero han continuado, tío Que sí, ¿no? Con una huelga en riesgo Mira, ahí está el compañero Krato Vamos a salir con él, a ver si Salimos del pasillo ese Tío, hay gente en el pasillo ese, cojones El Krato, ¿es a dónde? ¿Qué? No, mira, este chaval está aquí al lado Mira, este chaval está aquí enfrente mía ¡Ah, claro! ¡Ya! ¡Llega el pillón, cojones! Tío, me ha matado el hijo de puta, aquí yo le he dado tres tiros, pero me ha matado el cabrón Cuidado, tu izquierda está, ¿eh? ¡Eh! ¡Me he pegado ella! ¡Bien, cojones! A tu derecha hay uno, también A más salida derecha, en el puente hay uno ¡Eh! ¡Ya me he cargado una! ¡Eh! ¡Ya me he cargado una! ¡Tío, por detrás, cojones! ¡Tío, a la derecha y a tu tío! Y por detrás también venía una ¡Joder! ¡Lo lea existence! ¡Llega el vino! ¡Es que volviendo algo barrando! ¡Está jugando con ellas! ¡Bien, otra hogar! ¡Bien, trae esta plugada! Dios mío gente abajo con otro ahí Ya la piché a la derecha tío Ya la piché Hostia tío que palato más pegado Pero palato que me han pegado Hijo de puta Tío va al puente de gente Quieren coger la C No veo la que está liando No veo la que está liando en el mortero ¿A dónde? No veo la que está liando en el mortero En el puente tío En el puente Sí lo estoy cruzando tío Tío cojones Mira ya he visto el mortero tío Aquí detrás A ver si lo pincho el hijo de puta No está tío Me lo han matado Tío va a matar nota con la escopeta Joder Joder Ah ya te he visto Cuidado que previnen bien gente Tío cojones No veo la que me han dado Piché con una tiradora Que te la he encontrado de frente No veo la que me ha matado Tío me han matado tío ¿Cómo va a llegar a ese tío por ahí atrás? Tío la granada Tío Hay que recuperar la cea como sea tío Tío No es normal tío Tío Qué gente Tío Están todos juntos Tío Todos aquí no veas Dos puntos se coge uno Más matado Tío Tío Enfrente cojones Envía gente Enfrente cojones dios que de gente ya hizo hay que coger por un lateral de aquí no salimos hostia me ha nace un tío capitán x capitán x de que yo fuera un x-main capitán x tío porque ponen la x capitán x bien cojones me cago en los muertos mira me han mandado a ir todos manda cojones esto es increible cuidado que hay gente ahi manda cojones esto es increible que hay gente que hay manda cura manda cura bien bien dios aquí le están toque arriba tío el cañón de campo piso me ha matado ahi donde estabas tu venía un montón de gente de frente a ti le eclosiona un moncho a ti le eclosiona un moncho vea pues ya esta eclosionado jajajajaja un playa la ta related เอud yo estoy en el playa de la ataja una de la esta que esta travando un cl inconf нравится 辽 pero vamos que dile que tranquila que seguramente conseguimos las 14 vueltas si llegamos un día llevamos 10 vueltas Hemos tomado el objetivo de... 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 Hijo de puta, me ha matado tío... Hemos tomado el objetivo de... Hemos tomado el objetivo de... Hemos tomado el objetivo de... Hijo de puta, me ha matado... Hijo de puta, me ha matado... Hijo de puta, me ha matado... Hijo de puta... Hijo de puta, me ha matado... Hijo de puta, me ha matado una escopeta... Hijo de puta, me ha matado... 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 Hijo de puta, me ha matado una escopeta... Hijo de puta, me ha matado... Hijo de puta, me ha matado la escopeta... Hijo de puta, me ha matado... Ejejejeje... No te veo, Maquinón... Ahora, ve... Ahi, estás estuendo un mortero, cojones... Bien, bien, dale caña ahi... Bien, dale caña ahi... Me han matado tío, hay un montón de gente en la tuya Para ti van tío Me han reventado el muerto Anda, se me está cagando en pila el mando ¡Que me quemo cojones! ¡Que trabajito cogerlo! Escúchame, estoy aquí ¡Joder! ¿Dónde está tío? He ido para adelante, ¿no? Ah, vale, voy para allá, voy para allá A mí que estoy aquí en C ¿Dónde tú quieras cogerme tío? Ya te he visto, echa esa la tuya Creo que hay uno enfrente tío Recauda ahora, Chile Voy ¿Cuánto hay que recaudar? ¿Y está? ¿Cuánto hay que recaudar? Venga, pues ya está recaudado Venga, pues recaudado está ya Vale, dice nada Ahí, en el plato lo está Vale tío, ¿Tiramos para la C o qué? Vale Pues aquí ya no tenemos nada que hacer Hemos perdido el objetivo Charlie Hemos tomado el objetivo al centro Sí, viene gente de frente, cuidado ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué grabado tío! ¡Dios! ¡Bien! ¡Al carajo este también! ¡Dios! ¡A tus pardas aquí, tío! ¡A tus pardas! Vale, voy a pillar ¡A tus pardas! ¡Dios! ¡Pisa! ¡Pero no me vuelto la de peña que hay por aquí! Estamos perdiendo el objetivo Bravo ¡Dios! Me han matado tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Puntas granada de Dios! ¡Ja, ja, ja! Quillo, nos falta hace tres puntos para remontar Bueno... ¡Y si no vea tío! Y encima la perdemos la atamble ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Uno menos! Hemos perdido el objetivo Alex ¡Ganates Gauss! ¡Cempo 8! ¡Dios! ¡Ganates Gauss! ¡Dios! ¡Ganates Gauss! ¡Dios! ¡Vamos a matar tío! ¡No te al lado! ¡Hoder! ¡Puta! ¡Dios! ¡Que me quemo tío! ¡Me cago en todo! La cesta es despejada, ¿no? Parece, ¿no? Joder, tío, me tienes matado Ha ido por mí, tío A esa época me sentí lo matado en el mortero antes Estamos perdiendo el objetivo Chucky Dios, cae la gente arriba en el puente Joder Hijo de puta de mortero, cojones Estaba más muerto en la calidad ¡Ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pollazo de piso! ¡Dónde al cabrón! Dónde al cabrón, cojo de malplante ¡Dios! ¡Lanzar! ¡Nadie me he matado! ¡Dios! ¡Esto cae a ellos! Chica X8, y yo he matado a todos estos coj***! Yo he matado a 17 El puente esta minado en Puff, el puente lo cojemos y el面 uno se lo pone cuando dice Chica X8, estamos con ganarte Haspers, RTS. ¡Lanzar! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Vale tío, ya la has de esperar Otra vez para la C, ¿no? Mira, el compañero va aquí frente a nosotros Dios, me ha matado hijo de puta Ya, por la sexto hoy tío Tenemos un tren blindado en camino Ahora más, me he puesto a ir por aquí Ahora Hemos perdido el objetivo delta Dios, por las pardas me ha matado Si está despejada la zona esa, cojones Ah, perdimos tío Ahora de amanecimiento De amanecimiento que hubiese llevado a un campeón Eh, ¿no? Lleva más cargas de cioso tío, tú sabes Dios, cojones, me ha matado otra vez Una pazana tío Llevamos sus 10 jugadas también, cojones Pero es que anda el 21, tío El 29, el 29, el 28 tampoco es para el 20 Joder, del carajo Ya carga el mando tío Ya ponen carga que ahí no Esto ha dado 69 de abastecimiento Pero es la verdad Eh, lio puta ¿Los dibujos animados? ¿Los dibujos animados? ¿De Mr. D? Creo que no, tío Oye, es guapo el dibujo animados Y te paga y te la ponen tío No es la que lia, lio puta Ah, hace las mismas cosas aquí Pues está guapo el dibujo, tío Está guapo, eh ¿El Samuel O.P? ¿El Samuel O.P? ¿El Samuel O.P por qué está de tío? ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡De mapa! copita, agüita vamos a ahorrar que me despido hemos tomado el objetivo foxtrot aquí vamos a tirar para el pasillo máquina te acuerdas del pasillo vamos a tirar para allá que allí controlamos por lo menos controlamos la D y la C hemos tomado el objetivo eco No me enfrente tú ya Hostia Vamos a atacar por la parda cojones No me lo esperaba yo En la D, tío, que te he salido Hay un compañero en la vez y no lo matan Hostia, he salido Adiós, salió un poco No, no te he salido Que largo ahora Vamos ¡Suscríbete! Viene un tanque ahí de frente, Kogan. Que el enemigo es fuerte, ¿eh? Estamos perdiendo el objetivo E. ¡Suscríbete! Nos han matado el tío en cojones. ¡Tío en cojones! ¡Me cago en todo! ¡Una trampa a fuego de picha! ¡Joder! ¿Quién puede coger las 6 y las 6, tío? No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. ¡Joder! ¡Esto no es el marido! ¡Joder! ¡No! ¡La verdad es que... ¡Ya orienta ahí! ¡Joder! ¡Poder! ¡Echo! ¿Usted quiere preparar para ir a sus canas? ¡Nani! ¡Ve tú mío! ¡Ve tú mío! ¡Nani! ¡Ve tú mío! Eh... ¿Cómo que voy a por el lateral? Puta, que está en un barco, tío ¡Mirad que viene gente de frente, eh! ¡Hijo de puta! Me voy a poner en otro lado para poder... Detrás tuya, tío Hay gente, pisa ¡Tío cojones! ¿Esto qué es? ¡Lanzo, tío! Yo qué sé, de la nada, dos otra vía detrás tuya Dios, hay cuatro o cinco, tío Vale, vale, vale Estamos perdiendo el objetivo Fox-Rod Eh... A ver si conseguimos coger la D, tío Vamos a meternos en la caza Mira, allá abajo hay uno ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ven, este ha caído ¡Hijo de puta! Me ha cogido, me cago en todo Hemos perdido el objetivo Fox-Rod ¡Ah, que coge! ¡Manda a favor! ¡Bien, al carajo! ¡Qué maravilla de bicholacón! ¡Vale! ¡Bien, ya hemos cogido la D, tío! Me pudo matar aquí por el pasillo Voy a poner esquina muy bonita ¡Ahí! ¡Hemos perdido el objetivo Bravo! ¡El enemigo tiene el objetivo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Estamos perdiendo el objetivo Delta! ¡No se están atacando! ¡No les entreguen el objetivo! ¡Vale, tío! ¡Hemos tomado el objetivo Fox-Troy! ¡Jajaja! ¡Estaba apuntando! ¡No lo vi! ¡Muerto del humo, tío! ¡No había humo! ¡No se ven nada con el humo, tío! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Lleva alguien por ahí! ¡Ahí! ¡Uno hay un! ¡Uno hay un! Bien tío Hostia viene uno por la esquina Máquina, cuidado Dios, me han matado La granada me ha aventado A mi no es copeta Joder 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 Te han pinchado Me han quemado Ah, te han quemado Oh, me disparan Cuidado Y Y Joder No, 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 no. Este es el médico, mi madre puta Joder Jajaja Quienes tío Jajaja 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 Estamos perdiendo el objetivo Echo Bien de frente tío Jajaja 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 Tenemos un reen blindado en camino Tío cojones Jajaja 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 Madre mía Jajaja 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 ¡Oh, el trapeño del coche! ¡Tío, me han reventado! ¡Tío, cojo!